Edificación ecléctica de excepcionales valores arquitectónicos y patrimoniales llega a su centenario. Villa Conchita luce el uso de mármoles y azulejos de llamativos colores. El yeso y técnicas similares al ferrocemento se emplearon para la confección de esculturas, fuentes y jardineras, una verdadera joya espirituana. Sin embargo, más allá de su belleza constructiva, tiene un encanto mayor que toca la sensibilidad de los visitantes. Desde hace 34 años ininterrumpidos, es residencia para menores sin amparo familiar. Actualmente, 15 infantes disfrutan de un ambiente familiar sin compartir lazos sanguíneos. Así los reconocen las educadoras de la institución y dirigentes gubernamentales y políticos del municipio espirituano. No por ser un centenario, faltó la animación de la payasita Lidia Lely y las actuaciones de los niños de la comunidad. Y es que en Villa Conchita el tiempo está anclado. Los juegos y risas infantiles se propagan de una generación a otra. Encomienda que dejó la inolvidable mamá Gloria a la treintena de trabajadores del hogar de niños sin amparo familiar de Santi Espíritus. Dirigido actualmente por Ania Medinilla, quien se autotitula madre y guía de los infantes sin importar raza o edad. Convicción que le permite a Samuel David, pequeño de 17 meses, encontrar en brazos sustitutos la cobija de una madre protectora. Aileen Aymara López, Noticiario en Marcha.